Se entregan en paquetes, si va a haber menú, viene igual dentro del paquete. En los restaurantes, pues es un paquete de cubiertos que se esteriliza al momento de entregar y el cliente abre. Eso creemos que nos ha funcionado muy bien, la gente lo acepta mucho. Esa es una de las medidas que nos han reconocido mucho, que ha funcionado. A nivel operacional, sí es más complejo, obviamente los costos aumentan. Bueno, como empresas creo que es difícil en este momento y lo hemos visto con nosotros. Las empresas con el porcentaje que nos dejan estar abiertos, los restaurantes en la hotelería, son muy por debajo o algo por debajo del punto de equilibrio del negocio. Entonces, agregar costos, creo que a todos nos cuesta bastante trabajo, pero es necesario. Si queremos por lo menos tener ese ingreso que nos ayude a cubrir un poco los gastos y aguantar esta época hasta que se restablezca un poco más el negocio y podamos vislumbrar algún tipo de utilidad para recuperarnos de estos meses, sin duda será bueno. El punto más crítico que consideramos después de mucho análisis en eventos, en restaurantes y curiosamente se genera, es no cuando llevas las cosas al cliente, sino cuando retiras de la mesa. Y esto va a poder sonar un poquito diferente a lo que hayan escuchado. Y es que el hecho es que si esto se transmite por medio de la saliva, al momento que uno come, está el plato, ahí hay saliva, ahí hay residuos y es lo más cercano que tienes, el cubierto y la vajilla. Entonces, cuando tú retiras esto de la mesa, tú estás moviendo material peligroso y es algo que no se, que creemos que no se ha dado a conocer ni mucho menos. Nosotros estamos poniendo como un estándar considerar ya producto peligroso y cualquier cosa que se retira de la mesa. Si en caso de que el cliente estuviera o tuviera el virus, ¿y qué hacemos? Se retira de la mesa y se lleva tapado. En la mayoría de los casos, en cajas de escamoche, llegan a un punto primero de esterilización. O sea, se mueven las cajas y a estas se llenan de sustancia desinfectante y después ya se pasan a lo que sería escamoche en el caso de un restaurante. En el caso de banquetes, también se retiran tapados. Hemos desarrollado un sistema nosotros en catering también para que los platillos lleguen cubiertos a la mesa. No como con tapas, porque ahora, bueno, nuestra cocina, yo como cocinero, me encanta que mis platos lleguen íntegros a la mesa. Tenemos ya aproximadamente 15 años utilizando lo que llamamos portaviandas, que nos permite llevar 10 platos a la mesa en integridad pura. Y ahora hemos desarrollado también un tipo de cubre térmico para cada uno de estos. Entonces, nuestros platos, al terminar de montarse, se cubren con esto. Se les agrega cierta temperatura para mantener el plato a punto durante 5 minutos, en lo que el dependiente de comedor lo toma y lo lleva. Esto no se destapa hasta estar a un lado de la mesa, porque obviamente en el transcurso de un comedor, estás atravesando diferente número de mesas con un número de comensales que, sin duda alguna, pareciera que nosotros somos los únicos que podemos tener el virus. Porque ya la gente en los eventos, en todo, pues obviamente no usan ya la protección cuando llegan. Obviamente se les desinfecta las manos y sí llegan con el cubrebocas. Entonces, después ya se lo retiran y pareciera como que se olvida y ya no se recuerda esto, mucho menos ya cuando llegan a cierto grado de alcoholito que se han echado, porque a fin de cuentas es una fiesta, y pierden ellos el tono, ¿no? Entonces, ahí realmente la protección es para nosotros como staff, como gente de servicio, para cuidarnos nosotros. Porque sin duda la gente ya ahí pierde sana distancia, pierde las diferentes cuestiones de seguridad entre personas, ¿no? Y sin duda, pues sí, los eventos son un, pues un foco importante de infección por este hecho, ¿no? Entonces, si el cliente nos lo está solicitando y eso ofrecemos el servicio, y pues no queda más que cuidarnos nosotros, ¿no? El cliente y sus invitados ya corren un riesgo al momento de hacer un evento, de asistir a este. Y sí, no nos ha tocado que en los eventos que hemos atendido, en la nueva normalidad, alguien conserve el cubrebocas. Eso es algo que la gente se siente en confianza. Obviamente han sido eventos pequeños donde absolutamente todos los del evento se conocen. Volúmenes menores a 50 gentes, estamos hablando de 45, 30 gentes. Entonces, se sienten muy confiados entre la gente que ellos conocen. Bueno, la mayoría, sin duda alguna, se ha cuidado. Les hablo de nuestra primera fecha de evento, fue el 5 de junio, en una propiedad privada, obviamente, ya que no podemos hacer uso de ninguna de las instalaciones, de salones públicos que sean abiertos a cualquier cliente, ¿no? Pero sí, los puntos, primero por higiene, pues es eso, ¿no? Primero cuidar hasta el extremo el producto, cómo llega, cómo se maneja, todos nuestros vajillas, cristalerías, todo está desinfectado. Y al momento en que se termina la desinfección, se sellan y llegan al evento sellados. Obviamente, se vuelve a desinfectar el empaque, que es mucho más fácil desinfectar un empaque que desinfectar pieza por pieza. Si ya viene desinfectado o viene sellado, se desinfecta el empaque. Obviamente, todos con cubrebocas, careta, pues los clásicos, ¿no? No utilizamos guantes, es una continua lavado y desinfección en estaciones, en el caso de catering. Al igual, alguna estación de lavado y desinfección en cocina, se han instalado extras. En los diferentes establecimientos, sobre todo restaurantes en la hotelería, obviamente ya con distintivos H, distintivos cristal, es muy poco lo que se tiene que agregar en materia de higiene. Sí, el retorno de esto que consideramos lo más peligroso, que es el retorno de los platos y cubiertos y cristalería del comedor al escamoche, ¿no? Inclusive no entran al escamoche sin antes ser semiesterilizados, no lavados, simplemente una esterilización rápida para tratar de matar cualquier ente que haya podido quedar ahí, ¿no? Lo que, bueno, esa es la parte nueva, la parte higiene, lo que hemos visto, lo que nos ha generado conflicto interno de reflexión hacia lo que estamos haciendo, que es algo muy importante. entender que al momento de hacerlo, nosotros estamos corriendo un riesgo y tenemos que cuidarnos como individuos y también al cliente, ¿no? Que le estás ofreciendo un servicio, pero el cliente también aquí no es como cualquier otro problema que hubiéramos tenido en el país, por ejemplo, que el americano venía y sentía que se iba a enfermar del estómago por falta de higiene en los establecimientos, pues ahí sí era totalmente nuestro que haber, ¿no? Pero ahora el cliente puede transmitirnos a nosotros y lo principal y sin duda lo más difícil para los empresarios ha sido crear conciencia de esto en nuestros empleados, ¿no? Que se están cuidando ellos y a la vez cuidan al cliente, a los pocos que tenemos. La mayoría creo que tiene una conciencia de no reclamar, de decir, ah, bueno, me hacen pisar el tapete, me hacen recibir la toma de temperatura, el desinfectante. Sí toma un poco de tiempo sanitizar, ya está todo desinfectado, pero al momento de entregar en las mesas se sanitiza otra vez con luz UV. Y obviamente estos protocolos toman algo de tiempo, no es como que llegue el cubierto y ya pueda yo comer. El dependiente comedor tiene un protocolo de aproximadamente tres minutos por una mesa de cuatro personas o cinco, que es el máximo permitido, en el que está, pues, sanitizando en frente de nosotros para generar más confianza a uno como cliente presencial. Pues sí, ya tenemos, pues, como les mostré hace rato, no sé si todos la alcanzaron a ver, esta es la lamparita de rayos UV. Ahorita no se alcanza a ver porque hay mucho sol, pero sí ya está prendida, genera además un zumbido. Esta genera un tipo de radiación UV que además cae por la gravedad. Este ioniza las moléculas y esto es lo que destruye los diferentes tipos de virus. Mata un 99.9% al igual que el AISO y diferentes, pero este no es invasivo. Sí, toma posiblemente un promedio de 10 a 20 segundos dependiendo del tamaño de la superficie, que obviamente son superficies pequeñas. Llámese un display de cubiertos, una bolsa de cubiertos. Y repito, esos ya vienen perfectamente de que se esterilizan, se empacan, se sella el empaque y lo único que hacemos al momento de entregar el empaque es esterilizar el empaque. Porque su interior ya viene esterilizado. ¿Qué les podría decir de nuestra experiencia? Sin duda alguna, yo creo que todos nos hemos visto frustrados. Yo he visto a los grandes de la cocina, tengo la suerte de tener buena amistad y conocer varios chefs de tres estrellas Michelin, que ellos, o sea, esto fue parejo. Desde el nivel más alto de la gastronomía, de los hoteles, hasta lo más sencillo, pues hasta nuestros deliciosos puestitos de tacos, todo. Todos nos hemos visto afectados y todos tenemos que tomar parte para dar esa confianza a la gente. En un inicio, sin duda alguna, nuestros clientes no están tan preocupados y no lo estarán los primeros clientes que recibamos a nuestros restaurantes, que tengamos evento, porque ya están tomando el riesgo de continuar su vida y ahí están. Y ellos no se van a fijar tanto ni agradecerán tanto las precauciones, sino la gente que va a tener que salir más adelante, que todavía tienen mucho miedo, que existe mucha gente. Yo tengo muchos clientes que aún no salen. Obviamente me preguntan, me dicen, Elías, ¿cómo van los cuidados? ¿En qué lugares podemos acceder todo? Y sin duda, esta gente que vendrá a una segunda oleada de clientela, tanto como la primera, que ya va a generar conciencia, al estarlo experimentando, que en unos lugares no les ofrecieron el gel antibacterial, no los hicieron pasar por el tapete con la sustancia desinfectante para los zapatos. Estos serán estándares que yo creo que ya eso sí será un cambio permanente en nuestra industria y no porque los primeros clientes no nos lo exijan, quiere decir que no vaya a funcionar ni que no vaya a permanecer. Yo creo que las medidas permanecerán más allá de que se encuentre la vacuna y sin duda son cosas que nos tenemos que ir adaptando a los profesionales. Yo creo que ya la mayoría ya está tomando, sin duda, cartas en el asunto. Para los estudiantes que aún no están en la vida profesional, sin duda alguna, no hay que tener miedo. Todos estamos, en su inicio estábamos muy asustados, veíamos cómo nuestras empresas, nuestra gente, pues sin duda se vienen muchos retos. Estamos aún intentando entender esto, nadie lo entiende, creo yo. Sin duda simplemente seguir los consejos y seguir los lineamientos que nos marca la mayoría. Hay gente que dice, pues es que se nos hace exagerado, se nos hace... Y ahí yo creo que, y para nosotros ha sido más bien nuestra brújula ética y moral lo que nos ha hecho ir más allá y también el cuidado, que no es solamente el momento de atender a la gente. Nosotros como gente de servicio, de atención, de hospitalidad, tenemos que cuidarnos nosotros a niveles mucho más altos de lo que sería la gente regular, porque al momento en que yo, Elías, pudiera contraer esto, lo repartiría de una manera, en volúmenes muy grandes, por algún descuido mío. Sin duda alguna, tenemos que llevar nuestros cuidados personales a niveles muy altos. En cuanto al negocio, sin duda alguna, todos lo hemos sufrido. Sí, sí es importante, y lo he dicho en otras conferencias un poquito más económicas, es el hecho de que ahora los negocios tenemos que tenerlos mucho más controlados, mucho más, porque se vienen épocas donde puede haber cierres, donde ya lo hicieron una vez y lo pueden hacer otra vez por controles y por el bien de todos, ¿no? Pero sin duda alguna, tener un negocio sano, donde no le exijamos más al negocio de lo que nos puede generar, ni llevar más allá la inversión en el mismo negocio, siempre buscando los fondos, generar fondos para este tipo de situaciones, que eso nosotros, yo ya lo venía haciendo en la mayoría de las empresas, gracias a Dios por el momento no hemos tenido que prescindir de ninguno de nuestros empleados. En algunas de las empresas hemos generado, en algunas de las empresas hemos generado nuevos productos, sí, para ayudarnos a mantener cierta parte, obviamente se aumentaron en los restaurantes, se aumentó el servicio a domicilio, en algunos que no lo teníamos se generó, lo que hemos visto la tendencia sin duda alguna a nivel mundial es reducir cartas, que es muy bueno, porque obviamente como todos sabrán profesionales, la merma por un volumen tan bajo de afluencia, y además los diferentes temas de que los precios sin duda alguna han ido a la alza de todos nuestros insumos, especialmente la carne por las situaciones que se viven en Estados Unidos, a nosotros eso nos afectó bastante, por cuestiones de que toda nuestra carne es importada, sin duda tener una carta más corta, generar como le decía un buen amigo, Carlos Gaitán, uno de los mexicanos que cuenta con Estrella Michelin, es regresar al comfort food, ahorita lo que la gente necesita es un apapacho, es sentirse cómodos, si van a salir, que tengan que ser una experiencia súper apapachadora, de mucho cariño, sin duda alguna después de este encierro, yo creo que todos los apasionados de esto, de la atención, del servicio, lo disfrutamos, yo mi primer evento, yo creo que me volvió a una etapa donde disfruté hasta el más mínimo detallero, de trapear los platos, antes de servir, todo lo que eso conlleva, creo que para los que ya hemos vuelto un poquito a las cocinas, al trabajo, apreciamos cosas que eran tan sencillas, que en un momento eran hasta ya decir, híjole, tengo que hacer esto, molesto en mi caso personal, así era decir, pues tenemos que hacer esto, y pues procesos simples, procesos sencillos, quisiéramos todos siempre estar al final de la línea, en el emplatado, y pues no, ahorita es volver a todo, volver a estar todos unidos, como los equipos que debemos de ser, desde hacerlo más sencillo, desde uno mismo estar ya como chefe ejecutivo, pues en hoteles, restaurantes que puedas tener muchísimo personal, tú mismo te estás desinfectando, y lavando tu área, para asegurar tú lo que estás haciendo, y es divertido, yo ya se los confieso, yo tenía mucho tiempo que no limpiaba ni sanitizaba mi área, no porque no se hiciera, sino alguien me lo hacía, y ahora he vuelto a hacerlo, yo mismo para estar seguro de lo que se está haciendo, tenemos que ser muy conscientes, tenemos que volver a los inicios, y con esas ganas, y con ese cariño para la gente, toda la gente, todos nuestros clientes, sobre todo los que están regresando primero, sin duda alguna hay una incertidumbre, y tenemos que responder a ello con la atención, con la higiene, y dar esperanza, que la gente te vea alegre, que la gente disfrute, y disfrutarlo nosotros, tengo muchos dependientes de comedor, que se les nota la alegría de poder estar otra vez, llevando las cosas a la mesa, pues hasta cierto punto, les es confuso, les da miedo, con tantos nuevos protocolos, todo, pero creo que sin duda, nos tenemos que acostumbrar, y ya después te sientes cómodo, y es lo normal, ya se han ido acostumbrando, tenemos gente que ya tiene un mes y medio, dos meses, este, laborando, de regreso con esta nueva normalidad, todas estas nuevas metodologías, nuevos procesos, y pues lo están, lo están disfrutando, lo están ya, las primeras semanas fueron muy difíciles, se olvidaban procesos, se brincan el orden, son cosas que creo que a todos nos ha pasado, sin duda alguna, hasta uno propio no es como que, que sea tan fácil, pero está, pues como lo digo yo, la mejor forma que hemos hecho, es verlo divertido, verlo como el reto que es, este, disfrutarlo, creo que para los estudiantes, les ha tocado vivir, lo que muchos, este, de nosotros, no nos tocó vivir, este, eso les abre, yo creo que muchas puertas, a generar, la nueva evolución, que no, no sabría yo decirles, cómo creo que venga, este, ni mucho menos, sin duda la gente que va empezando, esta es una oportunidad, increíble, de inventarse nuevos conceptos, de ir más allá, ya no se diga las, las que les dicen dark kitchens, que son simplemente restaurantes, que son de pura venta, a domicilio, es un, es algo que ya existe, en Estados Unidos, de hace varios años, tú rentas un espacio de cocina, y tienes tu restaurante, que no está abierto al público, todo, todo el producto que se genera, tú rentas un espacio de cocina, y todo el producto se genera, para domicilio, que es una opción increíble, para nuevos restaurantes, que quieren posicionarse, no genera una inversión, grande, ni mucho menos, darse a conocer, por medio de redes, este, y puro servicio a domicilio, y es algo que, sin duda, aquí en el país, hemos visto como, como una opción, ¿no? Ya los restaurantes, que ya existían, ampliar su servicio, a domicilio, refiriéndome a, menús especiales, como lo hemos ido generando, porque no puede servir, todo tu menú a domicilio, eso es un suicidio profesional, este, y también tener, ítems, que no, que no tienes en tu carta, pero que es algo, que va a generar, muy bien, para, para tu, para tu negocio, que te va a ayudar, con los gastos, que te va a ayudar, con la nómina, y en su momento, en que las cosas, se estabilicen un poco más, sin duda, te generará más, más utilidad, más ganancia, ¿no? es un ejemplo, de aquí, bueno, yo estoy en Puerto Vallarta, y una de las personas, que yo siempre he admirado mucho, es, Thierry Bluet, buen amigo, maestro, y, y él ahora, generado, y ha vuelto, con una de sus marcas, que es Thierry, se le está generando hamburguesas, pero exclusivamente, una marca de hamburguesas, que solamente se vende, en servicio a domicilio, ¿no? que es algo, que creo que, sin duda alguna, es una de las partes, del futuro, ahora, como siempre lo he dicho, en mis pláticas, sin duda alguna, chavos, hay que generar productos nuevos, hay que ir, a la vanguardia, no, no siempre, y esto es una realidad, no hay que soñar siempre, con decir, ah, voy a ser el chef, que pone la ramita, o el toque, o nomás voy a supervisar, mi cocina, y voy a decir, esto sale, y, y la fama, no siempre es el éxito, económico, por desgracia, sin duda, conozco mucha gente, que es muy famosa, muy reconocida, pero en punto negocio, sus negocios, no son rentables, este, no tienen diferentes situaciones, que sin duda, creo que es parte de todo, ¿no? del querer una profesión, de todo, es generar para tu familia, para tus seres queridos, y siempre, en este ámbito de la comida, si tienes un puesto de tacos, te puede generar más que un restaurante, de cinco estrellas, o de tres estrellas, Michelin, ¿por qué? porque lo tienes lleno, y, y la gente va, y el local va, y toda la gente tiene acceso a eso, puede generar más, entonces, ustedes con lo que se sientan cómodos, lo que los haga felices, no se trata siempre de ser el, el chef de estrellas, Michelin, el, el que tiene, cuarenta restaurantes, porque si ustedes hacen algo que les apasiona, y les gusta, así sea hacer tortas, y hacen la mejor torta, van a generar negocio, que a fin de cuentas, es, creo que el punto angular, de, de cualquier profesión. Sí, y así tienes tu negocio de tortas, y va impresionante, porque yo tengo amigos que tienen, pues de tacos, de tortas, y les va mucho mejor que a muchos restaurantes, de mucho lujo, y ellos se pueden dar el gusto de hacer alta gastronomía, por ellos, porque es el gusto, pero hacen cenitas para 10, 15 gentes, con su altísima gastronomía, y lo cobran increíble, y el que quiera, entrarle, pues le entra, y el que no quiera, como cliente, pues no. ¿Por qué? Porque ellos tienen su, su sustento y todo, en su puestito de tortas, ¿no? Entonces, sin duda, chavos, este, vale la pena, no se, no, no hay que encajonarse, porque ahora lo he visto mucho, todos queremos hacer las nuevas cocinas, queremos hacer lo que nadie haya visto, y no siempre es lo mejor, ni es el negocio, porque a veces no todos tenemos esa facilidad, o, o, de generar cosas nuevas, es una presión constante, este, porque si vendes lo nuevo, tienes que estar vendiendo lo nuevo cada año, no es como, ah, vendí lo nuevo en el 2010, y ahorita en 2020, pues obviamente ya no es nuevo, y ya no te va a generar, de eso he visto muchos restaurantes, que desaparecen tristemente, este, por querer primero ser tendencia, pero no pueden continuar con la tendencia, es algo muy caro, es algo muy difícil, este, se requiere mucha inversión para seguir generando nuevo, y estar a la tendencia con lo nuevo, sí, este, sin duda alguna, ahorita también la preocupación de todo mundo es lo económico, es ver cómo salir de estas crisis económicas que se vienen en los diferentes países, en diferentes circunstancias, este, y lo mejor es ver cómo, generar y cómo ayudar a las empresas, generar, si tú quieres hacer tu proyecto solo, ver la mejor manera de generar menos gasto, este, y que te produzca más, no se trata ya de tener, este, el horno rational, si no lo necesitas, si no vas a generar cocciones al vacío, largas cocciones, no necesitas un horno rational, cómprate un hornito, Sansón, de empresa mexicana, este, que funcionan muy bien, vale mucho la pena, este, obviamente ya el tema ahorita es consumir local, este, consumir lo, lo, lo que es cercano a ti, lo que también va a volver a ti, porque son ciclos pequeños, no se tendría que esperar uno para que, para que retorne, yo como profesional, pues siempre he querido un, un horno rational, digo ahora en alguno de los diferentes negocios, si lo tenemos, pero no lo tuve hasta después de, 15 años, ¿por qué? Porque no lo necesitaba en su momento, y era una inversión que me hubiera detenido, este, en gastar en cosas que sí nos generaron en el momento, hasta que fue la necesidad de tenerlo, creo que tenemos que ser ahorita muy inteligentes en todas nuestras compras, a todos nos gusta jugar con, bueno, yo le llamo jugar, cocinar, este, disfrutar de usar productos, los más caros productos, que no siempre, y se confunde ya, hay mucha confusión, sobre todo cuando uno va iniciando, esto se lo digo de experiencia propia, yo confundí a la alta cocina, con usar solamente altos ingredientes de precio muy alto, que cuesta su trabajo, llegar sobre todo a que haya un cliente que te lo pague, que tengas el reconocimiento suficiente, para que te permita y te pague, ese tipo de ingredientes, porque pues nadie te va a pagar una langosta, si no sabes cocinarla, nadie va a querer que le, que le raspes un poquito de trufa arriba de su pasta, si la pasta está mal cocida, si la pasta no tiene un sabor increíble la salsa, si, entonces, este, yo creo que, que ahora es momento de, de reflexionar, chavos, sin duda alguna, creo que alguien que me está escuchando ahora, va a salir con una idea increíble, ver hacia los nuevos mercados, este, sin duda, todos entienden más de, de las redes sociales, y de todo eso que, que uno, personalmente, yo soy, bastante malo para eso, este, ahora ya empecé con un equipo, que, que seguramente me promueverá un poco más esa área, porque sin duda es la área de oportunidad, este, y, y no tengan miedo de empezar algo nuevo, son tiempos difíciles, si hay que ver la, la opción, sin duda alguna, más de alguno de ustedes ya hizo sus, sus super brownies, que le salen buenísimos, una lasaña, que, que es inigualable, este, que algunas gentes tienen, eh, me vinieron esos ejemplos a la, a la mente, ¿no? Que son cosas que mucha gente me ha tocado que están haciendo, este, para sustentarse, ¿no? Pero sí, eh, son momentos en que los mismos restaurantes número uno del mundo, el Noma está haciendo hamburguesas, este, Alinea está haciendo Comfort Food igualmente, entonces, eh, simplemente ser un poquito, eh, inteligentes por esa parte, y cuidar la higiene, y cuidar, eh, sobre todo ahora la sanitización para nosotros y para nuestros clientes, ¿no? Eh, y, y ser positivos, vienen sin duda alguna, ya tocamos un poquito, no sé si ya hayamos tocado fondo, no quiero predecir nada, espero que, que ya, que lo peor ya haya pasado, haya quedado atrás de nosotros, eh, pero, sin duda alguna, eh, llegarán tiempos mejores, y, y ahorita es el momento de generar ideas, eh, en lo personal, yo ya generé tres, cuatro negocios que ni tienen que ver con gastronomía, tres nos fallaron, tres no funcionaron, pero nos arriesgamos, y de esos cuatro, uno funcionó, y es algo que nos ha ayudado ahora para mantener estos tiempos difíciles, ¿no? Hay que atreverse a, a, a intentar las cosas, sí ser muy inteligentes, no, si tengo algo poquito de ahorro, no invertirlo todo en una sola, en un solo caballo, eh, pero sí atreverse, no encerrarse, decir, no, yo me dedico a la cocina, eh, mis lamparitas que tanto le hago, este, comercial, eh, fue idea que yo necesitaba algo así para mi catering, eh, pues, buscamos y buscamos, estaban muy caras aquí en México, y pues se nos ocurrió traer un embarque de, de China, previamente sanitizado, y pasaron sobre, jajaja, cuarentena y todas las lamparitas, pedimos un cargamento entero, para nuestras diferentes empresas, y, y ahora, pues a alguien se le ocurrió que, pues, ¿por qué no las vendemos, no? Y lo estamos, este, repartiendo aquí con, con los amigos restauranteros, con las diferentes asociaciones, este, porque es un estándar que, que sin duda funciona, nos ha servido, la gente lo agradece, y es algo muy bueno, y es algo que surgió simplemente de nosotros, estar buscando mejorar nosotros, y de ahí surgió una idea de negocio, que se los puedo decir, eso ha funcionado, este, y, pues bueno, ahorita ya, ya podemos decir que, que fue un negocio exitoso, y, pues sí, salieron varios, queríamos, este, vender súper sanitizados, que nosotros hiciéramos las compras, con la preparación que tenemos, normalmente los, los chefs de hacer comida, compras, de, de todo, sanitizarlo, de, de, de desinfección, de lavado, de verduras, todo con distintivos, como el H, como el cristal, pues es este, algo, que ya estamos preparados, para situaciones así, ¿no? O sea, que la gente nos pidiera, su supermercado, este, y nosotros entregarlo, perfectamente sanitizado, ¿no? Cuestiones, que han sido como negocios, experimentos, en lo personal, que, que se, que son afines a nuestra, a nuestra profesión, y a veces no lo vemos, ¿sí? Cuando me di cuenta que dije, oye, los, los estatutos, lo que nos piden, los procesos, ya los tenemos en cocina, el 95% en una cocina, este, responsable, y, y con altos estándares, ya lo tenemos, ya lo, ya avanzamos el 95% del, de la carrera, ¿no? Entonces, ¿por qué no generar procesos, o generar negocio, a partir de eso, ¿no? En alguno de los hoteles, estamos desarrollando también, que el servicio del hotel, en su propiedad, no puede más que llegar hasta el 30%, pero ellos, ya tenemos los, los químicos para, para lavar, tenemos, este, los procesos, entonces, ¿qué estamos haciendo también en propiedades privadas? Estamos ofreciendo servicio de, de sanitización, de ama de llaves, de concierge, este, inclusive de, de personal de cocina, ¿no? Porque con un 30% de ocupación, no mantenemos, este, a todo nuestro personal en, en la industria, sino que ahora los mandamos a propiedades privadas, que rentan, y pues les da un estándar, les da un apoyo, este, a las propiedades, que, que sin duda ahora, por cuestiones de esto, la mayoría tuvo que, que dar corte a sus, a sus nóminas, villas, villas de 20, 30 habitaciones, este, que son un mini hotel, pues no pueden mantener su nómina, entonces al momento que ellos tienen huéspedes, pueden contratar el servicio de, de hotelería, ¿no? Ese es uno de los negocios que, que, que hemos visto, que ha funcionado, este, ¿por qué? Porque a la, a las diferentes empresas que rentan propiedades, todo esto, le ha venido como anillo al dedo, ahora sí que, que ellos tienen la necesidad, y no tienen problemas, este, de ningún tipo, ¿no? Bueno, no sé si yo creo que, no he visto el tiempo, pero yo creo que ya estamos cerca mejor de las preguntas, para desarrollar un poquito más, sobre todo, en las cosas que tengan. Gracias, gracias, Celia. Díjense que tocaste, muchos temas, este, que definitivamente, entiendo contigo, yo creo que, la situación ha parecido todo, cuidarnos nuestros gastos, y no lo hacíamos, esto nos ha obligado, a tener un comprobado, en qué gastamos, y cómo lo gastamos, y yo creo que es un hábito, que se tiene que quedar, para toda la vida, es una de las cosas que, que definitivamente, nos han servido, porque el gasto, lo hacha, ¿no? y en las situaciones, de alimentos y bebidas, pues definitivamente, siempre ha sido un punto débil, los costos, cuando no los ha respetado, se pueden disparar, pero también, esto nos ha obligado, a hacer más reticulares, y ojalá que, a ver, con las cosas próximas, otras de las cosas, que también, recuerdo mucho, que siempre lo he visto aquí, por las sanonías, al chef, no solamente, se refiere a estar dentro, de una cocina, y que no está ahora, todo el tiempo, me gusta eso, ya que definitivamente, tiene la opción, para hacer eso, pero ya puede, ser mucho más, que como tú lo dices, lo dices, ya se ha desarrollado, un tipo de negocios, que no tienen que verla, con la gastronomía, pero bueno, es que, hay muchas herramientas, ¿no? de lo que se trata, una cuestión de, la gastronomía, ¿no? sabes de lo que se trata, la cuestión de investigación, sabes de lo que se trata, también, venderte como, como persona, como mujer empresarial, sabes de lo que se trata, un montón de cosas atrás, no te gusta estar en la cocina, todo el tiempo, Entonces, ese tipo de creatividad, también, nos ayuda, no cerrarnos, a estar solamente, entrascados, a estar, atrás de la parrilla, atrás de los bobos, y no, hacer otras cosas, que también, la gente, también nos ha obligado, a ver, a recordar, y a hacer más, entonces, esos dos puntos, eh, yo quería resaltar, siempre, las he tenido una mente, y yo creo que, estoy mismo, a, 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 contestando, si, aquí las estoy ya leyendo, ah, por eso, por eso las estaba, contestando, eh, mira, aquí por ejemplo, estoy en el nombre de montos, voy contestando, perdón, perdón, ah, si ya las voy contestando, a las preguntas, las ibas contestando, ¿verdad? sí, por eso, sí, este, aquí hay una que está interesante, y creo que no contesté, eh, al 100, eh, que no la hace, José Eduardo Alonso, sí, eh, eh, te cortó un poquito, Lías, te perdimos, de las, secciones que hemos, eh, desarrollado, eh, ahorita me moví del lugar, porque tenía que conectar, este, déjame ver si encuentro, este, un poquito, un poquito mejor la señal, no sé si ahí ya me escuchen bien, sí, sí, ya, ah, perfecto, nomás déjame, me conecto acá, para no irnos a desconectar, este, perfecto, mira, lo que hemos tenido, que sí ha sido un problema, sin duda alguna, eh, sobre todo en banquetes, es el mover las fechas, porque las fechas, que no hubo eventos, se movieron, ¿qué pasa aquí? Eh, sin duda, el negocio sigue costando, el mover una fecha, eh, se hace como cortesía, eh, hacia el cliente, pero creo que ahí tenemos, y hemos marcado límites, sin duda alguna, porque, ¿qué pasa si yo tenía un evento en mayo, y me lo han movido a mayo del año que viene? eh, normalmente, en un negocio, obviamente tenemos los aumentos de precio al año, por la inflación, por diferentes aumentos de precio, ¿qué pasa? Eh, aquí el cliente, eh, nosotros con mucho gusto movemos la fecha, pero si ya estamos hablando de casi un año de diferencia de la fecha original, obviamente el negocio podría inclusive perder por los aumentos que hay, obviamente dependiendo del margen de utilidad que se tenga, pero podría perder un negocio, entonces hay que hacerle también ver al cliente, que esto como es de dos partes, porque obviamente un contrato es por dos partes, ellos también tienen que, que entender las situaciones que se viven de este lado, ¿no? eh, porque si la empresa no sobrevive de aquí a que sea su evento, pues será una pérdida total de lo que, de lo que pudieron haber invertido o ya dado de anticipo, ¿me explico? eh, ir más allá de, de explicar al cliente, los clientes que hemos tenido con esta situación, han entendido, se les hace un, un prorrateo de un aumento, eh, según el movimiento de sus fechas, ¿sí? eh, del 10%, del 10% si es dentro de los, este, 10 meses, ya si es más de un año, pues hasta el 15% de aumento, ¿no? ¿Esto por qué? Porque yo quiero mantenerle a mi cliente la calidad de producto, la calidad de carne, la calidad de todo, ¿sí? y ellos lo entienden, porque no creo que haya, este, algún cliente, este, que no entienda de inflación, que no entienda, este, bueno, por parte de los clientes que nosotros manejamos, eh, ha sido muy fácil, porque lo entienden perfectamente ese tipo de conceptos, ¿no? hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues es que yo no puedo aumentar, porque obviamente hay mucha gente que se vio afectada económicamente, este, dice, ¿sabes qué? Yo no puedo, este, afectar mi economía con ese aumento, se llega a un acuerdo entre los contratos que ya existían, y la cancelación del evento, ¿no? Este, esto va, eh, también, pues, la empresa necesita mantenerse, y una empresa sana no toca los anticipos, en una empresa de banquetes, ¿no? Porque no es, no es flujo, eso es simplemente un anticipo, que hasta que no generes el evento, debería de ser considerado flujo, que ahora mucha gente, muchos colegas, se vieron con muchos problemas, porque ellos realmente lo manejaban como flujo, que era uno de los principales errores, y creo que ahora todos aprendimos, y en un futuro no se usarán los anticipos como flujo, porque no lo es. Además, hay muchas cuestiones que tienes que subcontratar, en lo que utilizas estos anticipos, o sea, ni siquiera es tuyo, ese dinero pasa de manos, ¿no? Que es lo que muchas veces, mi gente no entiende. Sí, exactamente, este, hay proveedores, en mi caso, proveedores de vajilla, que se especializan en eso, nosotros en lo personal, hemos decidido que esa era la mejor manera, de guiar nuestro negocio, ¿por qué? Porque tienes que seccionarlo, sobre todo, catering, tienes que seccionarlo, mientras más tengas, este, tú, como empresa, refiriéndome a inversión, en, en mobiliario, sillas, este, cristalería, cubierto, son cuestiones muy cambiantes, son cuestiones de, de moda, este, y entregar paquetes integrales con todo, es realmente un problema en estas situaciones, hay que especializarse, hay que buscar la especialización en cada punto, ¿sí? Exacto. Si rentas vajillas, rentas las mejores vajillas, tienes variedad, y te va a generar dinero, porque estás rentando la vajilla, ¿sí? En cambio, y esto lo viví con empresas de banquetes, de hace 27 años, que tienen, este, mis padres, comparada con mi empresa de banquetes, que tiene 10, mi empresa, todo es, sub, este, contratado, a nuestros socios comerciales, ¿qué pasó? En este momento mi empresa, el costo de manutención de mi empresa es mínimo, ¿sí? No tengo vajillas que mantener, no tengo mesas que darles mantenimiento, y bodegas, este, diferentes cuestiones que cuestan mucho al momento de mantener, y a la larga, son más costosos, ¿por qué? Porque la moda ya pasó, esta mesa ya no se renta, esta mesa, a menos que te dedicaras a eso, y todos los fines de semana la estuvieras rentando, este, vale la pena. Nosotros rentamos cristalería, cubierto, eh, vajilla, y tenemos socios comerciales que nos dan muy buenos precios, y lo vale a la larga. Claro. El costo es el mismo, este, y no tengo cosas que se me vayan devaluando, y en un momento sean una carga que ya no me generan, ¿sí? Exacto. Porque no voy a tirar el cubierto, eh, y ahorita que dijeras, no, pues es que tengo, pues tengo algo físico que vender, tengo cubierto que puedo, nadie te lo va a comprar en una situación como en la que estamos. Exactamente. Entonces, este, nosotros nos especializamos en el alimento que sea de la más alta calidad y en el servicio. Exacto. Y eso me, eso me consta, ¿no? Ahí sería lo que has hecho, he visto pues también este, el servicio que tienen ustedes, como tú dices, desde, desde todo lo que viene atrás, un piso fácil, yo puedo decir que son unos mejores, entonces, este, siempre están desbocados, con las organizaciones, realmente, porque estás diciendo lo vale, y tienes razón. Oye, ya tenemos aquí esta pregunta, ¿cuáles serían las habilidades nuevas en cocina? ¿Qué crees tú que debe tener un jefe, y que se originaron de esta pandemia? Además de todas las habilidades que debemos de tener como jefe, ¿qué se agregó con esta pandemia? Híjole, ahorita la habilidad que a mí me ha costado más trabajo adquirir, es cambiar viejos patrones de, de comportamiento dentro de la cocina. Este, digo, estoy muy acostumbrado a los estándares de los diferentes certificados, por los distintivos de los hoteles, pero sí tienes cierta forma de hacer las cosas, de actuar a veces por velocidad, por cuestiones que ahorita hay que frenarse, tienes que ser muy consciente de lo que estás haciendo, porque hay cosas que ya uno como profesional, muchos años que he estado ahí, ya genera de una manera instintiva, entonces, es de tener esos instintos para hacerlo más consciente, esa es la habilidad, de estar consciente de cada paso de lo que estás haciendo, de no estarte moviendo cubrebocas, cosas que normalmente estás incómodo y arreglas, y ahora puede llegar a ser un problema, que me levanto la filipina, o sea, los brazos de la filipina, que ya se me desacomodó, que ando haciendo los pliegues, ahí tienes que volverte a lavar las manos, que en un momento igual y no lo hacías, estabas en la plancha, te levantas los brazos, que te estorbaban, y continúas haciendo tu labor, pero ahora ya no es posible, sino que tienes que ser consciente de cada parte del proceso que estás generando. Sí, y yo agregaría, si me permiten esta pregunta, no era para mí, pero yo agregaría también, la cuestión de la resolución del problema, en este momento se va pasando un problema, y luego otro, y luego otro, y luego otro, que tienes que estar resolviendo, muchas veces... en momentos más rápidos, y justo precisos, porque son problemas que a lo mejor no se presentaban antes de la pandemia, y que ahora tienes que ir a conocerlos, a veces yo he presentado, también con algunos colegas, y yo, es que me he encantado, en este momento no puedes ir un poco más, que es como hacer que me voy a hacer, o sea, así no hemos vivido estos meses, pero luego al final, cuando te das cuenta, que si no lo haces, este... pues algo malo puede pasar, entonces tienes que estar... problemas nuevos que te va generando esto, y a eso yo le agregaría esta pregunta, la resolución de problemas, rato, y prejuicio. tan fácil como que alguien estornude en un comedor, pánico. Sí, exacto. hay pánico de todo mundo, de la gente que está atendiendo, de la gente que está sentada, es... y un estornudo es algo normal, inclusive si aspiraste algo, algún tipo de polvo o algo, no tiene que ser una enfermedad. o sea, la misma comida, y algo te haces tornudar, y ya es como caos, o sea, algo tan sencillo como eso, se ha vuelto caos en un comedor, todo el mundo se asusta, ¿qué pasó? ¿cómo? ¿qué hacemos? le pedimos que se retire el cliente, no, no, no puedes hacer eso. No. Eso es un problema, como tú dices, que tienes que resolver rápido, tienes que analizar la situación, tienes que ver cuánta gente estaba cerca, este, de qué magnitud fue el estornudo, o sea, cuánta gente se percató, todas las situaciones que tienes que resolver en el momento, que tiene todas sus variables, ¿qué pasa si un cliente llega, este, sin cubrebocas al lugar, este, y quiere entrar así, y tú le dices, no señor, no puede, porque tiene que entrar con su cubrebocas, y hay situaciones en donde la gente no le parece, pero simplemente se le tiene que, se tiene que saber, que la gente esté tan entrenada al punto de decir, ¿sabe qué? es que es por respeto a los demás, o sea, yo no le puedo permitir la entrada a usted, porque ya tengo siete comensales adentro, que han respetado las reglas, y se están cuidando, y al dejarlo a usted, yo le estoy faltando el respeto a mis otros clientes. Sí, 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 tienes toda la razón, y así, y así, en que sí se presentan en un momento, igual, y no pensabas que podía suceder, sin embargo, las tienes, frente a ti, tienes que resolverlas, que nos ha pasado, y ya en el momento, buscas resolver, y ya las tienes, este, un poquito más entrenadas, pero aún así, es una sorpresa, no sabes cómo te vaya a reaccionar el de al lado, que te diga, oye, es que allá está entornudando este señor, y no quiero que me vaya a contagiar, y no quiero que me vaya a contagiar, son, se vuelven ciertas situaciones muy complejas, que hay que tener mucho tacto, y la gente como cabeza, ya sea de comedor, de cocina, este, de servicio, tiene que estar, este, al sí, consciente, y estudiado de las circunstancias, ¿me explico? O sea, que cada circunstancia va a ser diferente, ¿no? Se trata de que a mí, o más saludaridad me diga, oye, este, o el instituto, el INX, me diga, tienes que tener estas medidas, yo sí, todo el mundo, creo que como profesionales, del servicio, tenemos que ir más allá, estudiar más, saber de, saber, volver a ser un médico, que ahorita nadie tiene la verdad, pero ir más allá, saber, para poder dar la razón a la gente, y poder tomar decisiones, ¿no? Exacto. Tienes toda la razón. Sí, 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 ni modo que llegues y rocíes a la persona que estornudó con la AISOL, pues no, no se puede. No, este, se ofrece obviamente, luego, luego se le ofrece desinfectante para las manos, este, volvemos a sanitizar, eso es una situación que nos ocurrió, volvemos a sanitizar con, con luces UV, el, el área, el espacio, igual y se limpia la mesa, igual con sanitizante y todo, este, y el dependiente comedor igual, se tiene que volver a lavar las manos desde cero, y esterilizarse, pues, ¿no? Que es lo que se hizo en el caso del estornudo, pues, por ejemplo. Ok. Sí, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta? No, este, pues para darle tiempo, ahí ya se... me preguntan por ahí, este, nosotros, digo, lo trajimos en un volumen muy grande, si lo buscan en, en Amazon y en Mercado Libre, las pueden encontrar, creo que cuestan en Amazon y en lugares así de 800, hasta 1500 pesos las llegamos a ver, dependiendo del modelo, tamaño y funcionalidad, este, la que nosotros trajimos, la trajimos, este, en un precio mucho más bajo, creo que la estamos dando en 800, no estoy seguro de eso, este, y hay un precio menor en volúmenes grandes, por ahí le pasaré el dato a Carlita, si la escuela quiere adquirir algunas, con mucho gusto se las enviamos, y ahí las pueden adquirir con ellas, este, con un precio especial, sin duda alguna. Ok. Porque lo que queremos generar, lo que queremos generar, realmente, digo, el precio que tiene, tiene un margen, porque nosotros, para apoyar a nuestros dependientes de comedor, y todo, se les entregó en un precio, este, como si fuera de mayoreo, para que ellos pudieran tener un margen, en estos, en estos tiempos, que también, un poquito de ayuda, más que ellos se ayuden, ¿no? Estamos dando un producto que es necesario, en este momento, y donde ellos pueden adquirir, este, pues una, una ganancia, al momento de estarlo promocionando, vendiendo, todo eso. Porque eso también es parte, ¿no? Los, nuestros dependientes de comedor, son parte de nuestra familia, se les puede apoyar con algo, y, y pues también darles métodos, para que ellos también se apoyen, ¿no? Muy bien, Elías, muy bien, pues chicas, a ver, para que Elías se vaya, a, a trabajar, no se le quitamos más a punto. Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias, por todo lo que nos has aportado, muchas gracias, por tu tiempo, muchas gracias, por, por ver la otra perspectiva, en la parte de, de donjo, que también es muy importante, porque en Puerto Vallarta, también es un, es un, el negocio en el área de gasolina, también es importante, y, y en lo que ustedes, son expertos, y, 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 y han sabido hacer muy bien, yo, los felicito, a ti, ¿no? Porque, allá solito, en Puerto Vallarta, haciendo tu camino, y, y te ha ido muy bien, definitivamente, siempre, siempre, siempre eres, siempre eres garantía, de que las cosas van a salir perfectamente, entonces, me está pensando, hacer una visión, en Puerto Vallarta, y, hace, y, 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 muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, por su tiempo, esperamos, vernos muy pronto, por acá, en otra situación, ya es, un tipo de pandemia, y, 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 agradecerle su tiempo, al Colegio Gastronómico Internacional, No, yo les agradezco su atención, a ver, espero que les haya servido en cualquier medida y pues bueno, salir todo de esto y sin duda, pues todos estamos realmente en el barco que es México y si queremos volver a reactivar nuestra industria, tenemos que estar todos unidos y manejar un mismo número de estándares y estar unidos en cuanto a lo que vamos a ofrecer al mundo, ¿no? Sí, tienes toda la razón Tienes toda la razón Muchísimas gracias Pues bueno, muchas gracias a ustedes Gracias chicos y buen día a todos Buenas semanas, hasta luego Gracias Hasta luego Bye Elías, gracias Hasta luego Bye No, no, no Gracias. 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 Gracias.